Mi nombre es Beatriz Arjimón, vicepresidenta de Uruguay, y sé que del 9 al 12 de diciembre se va a estar desarrollando el encuentro virtual Real Estate Uruguay y un congreso de desarrollos e inversiones inmobiliarias en Uruguay. Creo de fundamental importancia que en estos tiempos, virtualidad mediante, se pueda llevar adelante un evento de estas características, además estimulado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, siempre inquietos y siempre a la vanguardia de la participación y organización de encuentros de esta naturaleza. Seguramente esta forma de encontrarnos tan diferente va a seguir estimulando inversiones inmobiliarias en nuestro país y fundamentalmente se va a convertir en una instancia diferente y a través de inversiones en desarrollos inmobiliarios, aunque estamos pasando tiempos difíciles, apostar al futuro. Gracias. Chau.